Me gustaría que primero nos contaras cómo surge la intención de profundizar en la historia de Palma Salamanca, cómo fue reconstruir esa historia, armar las confianzas para poder tenerlo a él hablando en este documental que vamos a poder ver este domingo. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. A ver, el documental de Ricardo el Negro nace primeramente como una historia de ficción. La verdad es que la historia de Ricardo siempre yo la he considerado como una historia propia de la ficción, a propósito de su novela, El Gran Rescate, que sale en el año 97. Conozco ese libro en esa época por mi abuelo y luego con los años, bueno, me empiezo a estructurar una historia que tenía que ver más con la ficción y en ese momento conozco a una de las hermanas de Ricardo, que es Marcela Palma, y en ese momento empiezo una investigación un poco hacia la ficción, pero me doy cuenta en ese momento que la historia debe contarse en un código documental. Y en ese momento, claro, estamos hablando del año 2015, ¿no? Que es un año donde Ricardo todavía es fugitivo. A tres años, más o menos, claro, a tres años de aparecer. Y hablábamos fuera de cámara aquí con los chicos de que es una película que en el fondo parte siendo una historia sin Ricardo. Una historia que tiene que ver con estas tres mujeres, con esta triada, ¿no? Que es la madre, Marcela y Andrea, con este círculo familiar que abre la caja de Pandora sobre Ricardo. Y pasan tres años, el documental está a punto de terminarse, y aparece Ricardo Palma Salamanca preso por la Interpol en París. Y ahí, bueno, imagínate los cambios que pueden haber habido ahí. Entonces la película entra en una especie de congelador, la dejamos de stand-by, y ese año, justamente el año 2018, es cuando yo me instalo en París un poco a seguirle la huella a Ricardo. En ese momento no había posibilidad de entrevistarlo porque la causa estaba abierta. Y por lo tanto, también por eso, pasaron siete meses más o menos antes de que pudiéramos tenerlo hablando ante cámara. Una de las cosas es poderlo tener ahí, y la otra es construir la confianza. Yo te lo preguntaba porque, evidentemente, considerando la historia del protagonista, hay un dejo de desconfianza con todo lo que está alrededor. ¿Cómo...? Yo creo que ayudó mucho el hecho de que venías trabajando con sus mujeres, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con él y de hacerlo sentir que tú tenías ganas de contar su historia desde una perspectiva que para él fuera razonable de tener? Bueno, sumamente difícil. Yo creo que también una labor del documental más de investigación o periodístico tiene mucho que ver con involucrarte o involucrarse con el personaje. Hubo muchísimas horas de conversación con Ricardo fuera de cámara. Muchas conversaciones que me habría encantado tener una cámara o un micrófono. Cosa que no era posible. Y sí, sin duda, sin duda la relación con Mirna, con Andrea y Marcela, que aprovecho también de saludarlas porque fueron parte muy importante de la película, fue fundamental para generar esa confianza. Y también yo creo que, bueno, en algún momento también Ricardo vio algunos avances de esa película. Lo que a él le provocó cierta confianza, cierta tranquilidad un poco, ¿no? En saber que era un documental que no ahondaba tanto en la historia oficial de lo que era su vida y su acción, sino que tenía que ver más con un aspecto familiar o de establecer ciertos criterios más sobre su desaparición o sobre su protección a la vida, su protección a la familia, a sus hijos. Y bueno, fue por eso también que accedió después de siete meses, igual. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el documental, ¿no? Bueno, este domingo no se lo pueden perder a través de las pantallas de la red. Quiero preguntarte, en primer lugar, a ti, Benjamín, como investigador de la Fundación Jaime Guzmán. Bien, evidentemente la historia de Palma Salamanca tiene que ver con un hecho que para la Fundación y para la UDI, para la derecha chilena es clave, ¿no? A juicio de ustedes, ¿qué representa Palma Salamanca y el Frente Patriote con Manuel Rodríguez en la historia reciente de Chile? El Frente Manuel Rodríguez es un grupo revolucionario, tiene esa impronta, ¿cierto?, sigue esa capacidad moral, pero hay que entenderla también de dos fórmulas, o por lo menos así lo hemos tratado de explicar nosotros. Pueden iniciar con un sueño, con una causa, pero ciertamente con el tiempo las cosas han demostrado que no son lo que ellos decían ser, digamos. Sin ir más lejos, el propio Palma Salamanca, luego de ser arrestado en Chile por el asesinato de Jaime Guzmán, se escapa de la cárcel de alta seguridad y en el extranjero sigue cometiendo crímenes. O sea, de hecho, el fiscal del caso en México de Raúl Escobar Poblete, el otro asesino material de Jaime Guzmán, lo solicitó a Francia, digamos, para ir a declarar en el caso de Raúl Escobar Poblete porque podría estar involucrado y él tiene la certeza, digamos, ha salido en los medios de prensa también al respecto, que fue parte de la red de secuestro en la cual estaba Raúl Escobar Poblete. Entonces, no hay que olvidarnos tampoco que esta gente secuestró, mutiló personas y por tanto la figura de Palma Salamanca se va desvaneciendo de ese romántico pistolero, ese joven soñador que nos ha tratado de vender un poco también la literatura última sobre el frente, los documentales, las series. No sé, este particular no he tenido la oportunidad de verlo, lamentablemente, Sergio, pero la imagen que se ha construido del frente últimamente es una imagen para nosotros ficticia de un grupo que es actualmente un grupo terrorista, digamos, con todas sus letras. O sea, si se mutilan personas, si se secuestran personas, o sea, ¿qué los diferencia, digamos, de aquellos entes que ellos trataron de combatir hoy día? Claudio, ¿tú estás de acuerdo con esta mirada? No. Primero porque, en función de la pregunta última, es decir, de lo más específico, no está procesado Palma Salamanca, no hay algo que se pueda comprobar, por lo tanto creo que no podemos hablar de eso, no hay algo que está comprobado. Y por lo tanto, explicar un fenómeno de historia a partir de algo que no tenemos el dato certero o la información clara, creo que ya es como pensar de la buena o la mala voluntad de los actores. Y en cuanto a la historia del frente, en lo que implica para los procesos, tanto de la transición como de la lucha en contra de la dictadura, yo creo que acabamos de vivir hace poco, un par de días atrás, la muerte de Patricio Humán. Todos pudimos ver, acá mismo en este programa lo vimos, digamos, un caso particular, de cómo un artista, una persona de renombre conocida mundialmente, abraza las banderas del Frente Patriótico, vocero del Frente Patriótico en el exterior, y la pregunta que había que hacerse es por qué tantos jóvenes, pobladoras, pobladores, mujeres, trabajadores, en el contexto de la lucha en contra de la dictadura, se hacen parte de esta experiencia. Es decir, porque no estamos hablando de un grupo aislado, el Frente Patriótico es una de las organizaciones más importantes en el marco de la lucha en contra de la dictadura, lleva adelante las acciones quizás más espectaculares también, pero las que están mucho más vinculadas con el ánimo, el estado de ánimo de la población en el marco de la lucha en contra de la dictadura. Entonces, no estamos hablando, yo creo que calificar al Frente Patriótico como una organización terrorista, no encaja esa afirmación respecto de lo que vimos hace poco, tanto con el velorio de Patricio Humán, como con todas las otras muestras o las manifestaciones que hay en torno a esa propia historia.